¿Quién lo hizo mejor? Usted tiene sus manos, votar. ¿Quién pasa la próxima ronda? Usted decide. Los tres lo hicieron súper bien, pero uno solo pasa la próxima ronda. Esto está duro hoy. Ahí está la Lupe, ahí está la Lupe. Lo que sigan comentando. Usted está bien bueno hoy y yo necesito que ahora mismo usted entre a telemundopr.com y vote por su favorito o favorita. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Y quién pasa la próxima ronda? Ustedes lo decide el público en telemundopr.com. Yo voy a una pausa, vengo a decir quién ganó de ellos tres. Quédate ahí para que sepa. Vengo allá, este Puerto Rico gana. Vamos arriba. ¿Qué te dicen, abusadora? ¡Ay, Lola!